Queda aprobado el presupuesto general de la Nación. Con 64 votos a favor y 15 en contra, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el presupuesto general de la Nación para el próximo año, el cual asciende a 7.976.7 millones de dólares, de los cuales el 43.2% ha sido asignado a tres ejes prioritarios, que son educación con 1.470 millones de dólares, salud tendrá un fondo de 1.083 millones de dólares y seguridad recibirá 890 millones. El presupuesto es para la gente que habitamos en todo El Salvador, para sacar adelante al país, se quiere hacer una inversión grande para poder sacar el país adelante. Para obras públicas vamos a dar 227 millones de dólares y para inversión pública 1.700 millones de dólares, entre otras cosas. Y con mucho orgullo les podemos decir que hemos duplicado el presupuesto en educación del último gobierno de ARENA, que hemos aumentado exponencialmente la inversión en salud, en seguridad, e inversiones públicas. Estas son las verdaderas nuevas ideas. De acuerdo con el documento presentado, la brecha presupuestaria es de 498 millones de dólares, cifra que fue cuestionada por partidos de la oposición, quienes mencionan que podría incrementar a más de mil millones de dólares. Se ha dicho que solo son 498 millones, cuando claramente el presupuesto muestra que es de 1.209 millones. Monto que se aumentará, porque en las últimas semanas han ingresado en correspondencia más aprobaciones de préstamos. De cada 100 dólares presupuestados, 18 van para pagar deuda. Porque la brecha total supera los 1.200 millones, según han dicho oficialmente, pero con esos otros rubros que no están incorporados y que son obligaciones, o ya las van a ser obligaciones, como el caso del subsidio al transporte, esa brecha incluso llega a superar los 1.500 millones. El presupuesto asignado a la Asamblea Legislativa es de 57 millones de dólares, 3 millones menos que en años anteriores, y sobre los recursos que se asignarán a organizaciones no gubernamentales, se hizo una depuración y se incorporaron otras instituciones. Este es un informe de Rocío Cruz para la Red Salvadoreña de Medios.